La Meta es una novela escrita por el considerado gurú de la industria Eliyoud Goldra y Jeff Kotz. El libro La Meta nos narra los problemas que presenta la planta de producción único, que desde hace tiempo sus productos se manufacturan con atrasos, con urgencias, debido a la ineficiencia, los problemas de las máquinas, problemas de producción, entre otros. Como responsable de esta planta se encuentra un ingeniero llamado Alex Rogo, que un día recibe la visita del vicepresidente de la compañía, el señor Bill Pitch, que está siendo presionado por un cliente importante que no ha recibido su pedido y está muy inconforme. Así que Bill fue a decirle a Alex, el cual no le cabe un problema más, que tiene tres meses para presentar buenos resultados. En el caso contrario, la empresa cerraría. Afortunadamente, luego de una larga y estresante jornada laboral, Alex y su equipo por fin logran despachar el pedido urgente, pero esto les generó altos costos por horas extras, más otros problemas por enfocarse en un solo pedido. Entonces, Alex, en medio de todo esto, comienza a meditar en cómo es posible hacer un producto de calidad, entregarlo a tiempo y a un costo competitivo, así como los japoneses. Es decir, él sabía que contaba con mano de obra calificada, tenía recursos, maquinaria, tecnología avanzada y todo lo necesario para dar buenos resultados. Sin embargo, algo no estaba funcionando y no encontraba cuál era la raíz del problema. Por esta razón, acudió a su profesor de física, Jonah, quien lo ayuda a reflexionar sobre su situación y lo lleva a pensar en cuál era la meta real de su organización. Jonah compartió con Alex un interesante concepto acerca de productividad que dice, Con estas palabras, Jonah pone a Alex a reflexionar en que su gran problema radica en no conocer cuál era su meta. Así que luego de reflexionar con su antiguo profesor, Alex llega a la conclusión que la meta de su empresa y de cualquier otra es hacer dinero. Por lo tanto, todo aquello que lo conduzca a eso será productivo. Luego de este provechoso encuentro, Alex regresa a la planta a comunicarle a su equipo lo que había aprendido, pero para su sorpresa, descubre tres empleados que no hacían nada. Llama al supervisor y le dice que los ponga a hacer algo, ya que la regla básica ha sido, mantén a la gente ocupada y a las máquinas trabajando todo el tiempo, que el producto siga saliendo. Pero más tarde, Alex se da cuenta que en realidad los empleados no hacían nada porque no tenían trabajo pendiente, y esto lo pone a pensar acerca de cuáles cosas generan dinero en la planta y cuáles no. Y ahí mismo se pregunta si su planta está encaminada hacia la meta y de no estarlo, ¿cómo haría él para que toda la organización trabaje hacia conseguir la misma meta? Alex se reúne con parte del personal administrativo y les comenta lo que había hablado con Jonah y concluye que el problema de la planta es que producen piezas que no son demandadas, por eso su inventario es cada vez más grande y sus entregas insuficientes. Por eso, vuelve a buscar a su profesor de física, Jonah, quien en esta ocasión le facilita los parámetros que expresan la meta en una organización cuya meta es ganar dinero. Y estos son, en primer lugar, TruePod, que es la velocidad a la que el sistema genera dinero a través de las ventas. Entonces, si produces algo y no lo vendes, no es TruePod o ingreso. En segundo lugar, le habló del inventario. Es todo el dinero que el sistema ha invertido en comprar cosas que pretende vender. Y en tercer lugar, habló acerca del gasto de operación, que es todo el dinero que el sistema gasta en transformar el inventario en TruePod. Luego de esto, Alex comparte con su equipo lo que había hablado con Jonah y aprenden a laborar juntos y a compenetrarse, ya que saben cuál es la meta y cuáles son los parámetros que conllevan a ella. Pero de nuevo, necesitan la orientación de Jonah y él esta vez le habla de dos conceptos. Los sucesos dependientes y las fluctuaciones estadísticas Los sucesos dependientes es un evento o una serie de eventos que deben llevarse a cabo antes de que otro pueda comenzar. O sea, que el evento subsecuente depende de los anteriores a él, algo como el efecto dominó. Las fluctuaciones estadísticas es un tipo de información que no puede ser definida de forma precisa. Por ejemplo, sabemos que para dirigir una empresa, los gerentes tienen informaciones que se pueden determinar con precisión, pero hay otras que no son precisas porque fluctúan. Por ejemplo, el tiempo que se toma un empleado para realizar una actividad, que puede variar debido a las condiciones físicas o el entorno. Bueno, además de los problemas en el trabajo, Alex tiene problemas con su mujer, quien le reclamaba el poco tiempo que le dedicaba y está tratando de lidiar con eso, pero se le olvida que tiene un compromiso con su hijo y la deja. Alex tenía que acompañar a su hijo y a otros niños a una excursión en el bosque, pero nunca se imaginó que lo que iba a encontrar en ese lugar le iba a ayudar en los problemas de la empresa. Alex, quien era el único adulto, iba adelante en la fila con los niños y en un momento mira atrás y se da cuenta que estaban dispersos y eso los retrasaba. Al analizar la situación, se dio cuenta que cuando los niños iban caminando en fila, quedaban espacios grandes entre ellos porque no estaban manteniendo la misma distancia y esto sencillamente era porque un niño caminaba más rápido que otro. Así que Alex, buscando una solución a la causa, decide colocar a Herbie delante de todos y decide aminorarle la carga para que todos puedan avanzar a un mismo ritmo hacia la meta sin haber espacio entre ellos. Y se da cuenta que esta puede ser una solución para sus problemas en la planta. Entonces, cuando regresa del campamento, le explica a sus compañeros en la junta las deducciones que hizo cuando estaba en el campamento con su hijo. Entonces, decide llamar a Jonah y este le explica que existen dos tipos de recursos. En primer lugar, los cuellos de botella. Son aquellos cuya capacidad es menor o igual a la demanda. En el caso de los niños, cuando iban caminando, el cuello de botella era Herbie, quien tenía el paso más lento y que retrasaba a todos los que iban detrás de él. Por otro lado, los que no son cuellos de botella. Son aquellos cuya capacidad es mayor que la demanda. Luego de tener esto claro, Alex y su equipo identifican las máquinas cuellos de botellas en la planta, pero no pueden cambiar la posición de estas, así como Alex cambió a los niños de posición en el bosque. Pero sí, realizaron otras acciones para aumentar los ingresos y disminuir el inventario, como por ejemplo, hicieron un control de calidad de las piezas que iban a entrar en las máquinas cuellos de botella, que en el caso de la planta, era la máquina NCX-10 y la máquina para el tratado térmico. De esa manera, ahorrarían tiempo en piezas que iban a salir defectuosas. Pero Jonah también le sugirió que al igual que el niño del campamento que le ayudaron con su mochila, la cual era muy pesada, así también debían ayudar a la máquina cuellos de botella con otra máquina que hiciera la misma tarea. Pero había un problema y es que solo contaban con una máquina. Era muy costoso adquirir otra y no tenían mucho tiempo. Así que uno de los trabajadores, por iniciativa propia, se encarga de conseguir tres antiguas máquinas que juntas hacen la misma tarea de la NCX-10 para descargar un poco de trabajo a la máquina y así poder agilizar el proceso. También deciden mantener en trabajo constante las máquinas cuellos de botella y hacen unos reajustes con los descansos de las personas. Se dejan pasar las piezas que no necesitan realmente pasar por la máquina para así disminuir la carga de trabajo. Y para que los trabajadores supieran cuáles eran las piezas que se necesitaban de manera urgente, decidieron tomar la estrategia de colocar unas cintas rojas a las piezas con mayor urgencia y por lo tanto eran los pedidos retrasados. Y colocaron también una cinta verde a las piezas que podían esperar un poco más. Jonah también le dijo que la producción de los cuellos de botella son las que miden la capacidad de la planta, por lo que tienen que ser un poco inferior a la demanda, puesto que si en algún caso la demanda baja, entonces no tendrían problema de aumento de los inventarios ni de aumento de productos terminados en bodega. Por lo tanto, esta es una medida preventiva y no es necesario que las máquinas que no son cuellos de botella estén trabajando al mismo ritmo que las que son cuellos de botella. Así se evita crear exceso de inventario. En cambio, las que sí son cuellos de botella no deben parar nunca porque eso sería pérdida para toda la planta. Pero Jonah le dio un consejo más, reducir los tamaños de los lotes que procesan los no cuellos de botella a la mitad y define cuatro tipos de tiempos para reducir los ciclos de fabricación y aumentar la velocidad del flujo de materiales, con lo que sus tiempos de entrega disminuirían y tendrían ventajas sobre la competencia. Los cuatro tipos de tiempos son Tiempo de preparación es el tiempo que la parte o material está en espera de entrada al procesamiento, mientras la máquina procesadora se está preparando para trabajar en la parte o el material. Tiempo de procesado es el tiempo que tarda la parte o material en ser transformada en una pieza de forma única y con mayor valor. Tiempo en cola es el tiempo que la pieza se pasa formada en fila frente a una máquina procesadora que está ocupada trabajando otras piezas que estaban antes. Y en último lugar, tiempo de espera es el tiempo que pasa la pieza esperando no a la máquina procesadora sino a otra pieza para que ambas puedan ser ensambladas. Los tiempos de cola y de espera son los de mayor duración de una pieza en la planta. Los de preparación y procesado son relativamente pequeños o cortos. Se dieron cuenta que las piezas en los cuellos de botella el tiempo predominante es el de cola y que en las piezas que van a entrar a las máquinas que no son cuellos de botella el tiempo predominante es de esperar porque tienen que esperar que las otras piezas salgan de las máquinas cuellos de botellas para ser ensambladas. Por lo que en ambos casos los cuellos de botellas son los que dictan el tiempo consumido. De esta manera consiguieron la mejora del 15% que le había exigido Pitch a Robo. Los clientes estaban contentos con la calidad del producto y sobre todo con la rapidez que los ofrece. Posteriormente Alex llega a la reunión en la sede central de la división donde intenta explicar los pasos que ha conseguido en la planta y el porqué de los cambios hechos en ella. Pero esto parece no importarles y se entera que pronto será ascendido al director de la división y a tener tres plantas a su cargo. Alex sabe que necesita ahora de mucha información para poder manejar de manera adecuada las plantas que tiene a cargo para así dar buenos resultados. Por eso se reúne con todo su equipo de trabajo y luego de hablar y de analizar todas las perspectivas todos los temas que necesitan decidieron fijarse en la misma meta que se habían fijado en aquel tiempo para el caso de la planta que es el ganar más dinero ahora y también en el futuro y pues a partir de allí trabajar también con los mismos parámetros que expresan la meta que son el inventario y los gastos operacionales. Luego de estudiar y debatir en la junta llegan a la conclusión de que el proceso que deben seguir es el proceso de mejora continua y que los pasos a seguir serían los siguientes. En primer lugar identificar las restricciones del sistema en segundo lugar decidir cómo explotar las restricciones del sistema tres subordinar todo lo demás a la decisión del paso anterior cuatro elevar las restricciones del sistema en quinto lugar si en los pasos anteriores se ha roto alguna restricción lo que se debe hacer es regresar al paso uno pero no permitir que la inercia sea la causa de las restricciones en el sistema ahora Alex tiene que liderar y desarrollar este razonamiento como Jonah siempre le había aconsejado que si quería ser un buen director tenía que descubrir cuáles serían los instrumentos de dirección ya que Alex estaba empezando a tener problemas en cuanto a la organización y después de meditar y pensar sobre todo ello llegó a la conclusión de que todas las organizaciones están creadas porque tienen una finalidad y para lograr alcanzar este fin es indispensable y necesario que todos sus miembros luchen y trabajen por ella